La gente de todas, lengua y nación, gente de todas, lengua y nación, de generación, generación y amorando el Señor. Aleluya, 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 amorando el Señor, del Señor. Señor, Señor. Y nosotros nosotros. ¡Aleluya! 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 El Señor es ahora que eres fiel, eres fiel. Por tu eres si eres Señor. Yo tengo un buen mandame, porque siempre está ahí. ¡Aguanta que no hay nada más! ¡Señor es fiel! 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 ¡Aguanta que no hay nada más! ¡Aguanta que no hay nada más! ¡Señor es fiel! 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 Siempre y sé, siempre y sé, siempre y sé, tú eres aquí. Él ha sido fiel con mi familia, él ha sido fiel con mi familia, él ha sido fiel con mi hijo también. Y esto es lo que estamos aprendiendo más atrás. En todo el cielo, en tu misericordia, es de ser mal. En todo el cielo, en tu misericordia, en tu misericordia, nunca me ha dejado. En tu misericordia, es de ser mal. Dile con tu voz, en tu misericordia, es de ser mal. En tu misericordia, en tu misericordia, en tu misericordia, es de ser mal. ¡Aleluya! 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 ¡ Aleluya, Aleluya, Aleluya Amor, 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 Amor El Señor, El Señor El Señor, El Señor ¡Aleluya! ¡Que se puede superar en las manos más fuertes!